Música Y Octavio se fue Monta la la ¿El balon? ¿El balon? ¿El balon? Coman frutas y verduras Música Hazlo, súbdito Córrele Así era, sí Así era, eh Palabras mexicanas O sea, no te crees mexicano Muy mexicano Y tú que eres güey Y tú que te robaste Como vamos a estar grabando constantemente Vamos a tener que bajar la calidad del video Ah, sí Se baja la calidad Primer round Jesus contra... ¿A ti como te llamamos? Yo que sé, yo soy Leonardo Así nada más Toler Toler ¿No? Música 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 Global Música 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 No voy a necesitar ni poner cámara rápida. ¿Qué hay contra mío? Yo voy contra mío. Porque todavía no he perdido. ¿Qué? ¿No se tiene siquiera una pieza? No, no, no. Es la semifinal. Es la semifinal porque Juan Pablo... ¡Quítate! ¡Una, una! ¡Quítate tus patotas! ¡Una! ¡Una! ¡Ey! ¡Para que se vete horrible! ¡Ahí está! ¡Aquí ya lo ves! Así que lo pongas hacia arriba. ¡Sí, sí, sí! ¡Vete! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Para que se vete horrible! ¡Ay! ¡Para que se vete horrible! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Esclavo! ¡Esclavo! Haz esta cosa ¡No! ¡Armala! ¡En tercer round! ¡Yo contra este de feo! ¡Mira quién nos dice! Ok Empieza en uno ¡Dos, tres! ¡Dos, veintiocho! ¡Dos, veintiocho! ¡Dos, veintiocho! ¡Ajá! ¡Dos, veintiocho! 8 Vamos a tener que mover todas las filas porque está chispeando y a mucho Acá en México es Final, yo primero Son cinco tiras que derroten y no chope More than walking, more than walking in the streets New desire, take me higher, lift me higher with your speed I'm in fire, get the satellite if you wanna see me Talking on the net, I'm all the way you like Get your credit card, cause I need no money All I wanna get is you, baby Running in the 90s is a new way you like to be I'm just running in the 90s Come on baby, run to me We are running in the 90s It's a new way to set me free I'm just running in the 90s Yes, I wanna know, yes, I wanna see Yes, I wanna know, yes, I wanna see Cyberfucking, seven six is on the line New desire, take me higher, lift me higher with your mind Set me on fire, get the satellite if you wanna see me Talking on the net, I'm all the way you like Get your credit card, cause I need no money All I wanna get is you, baby Running in the 90s is a new way you like to be I'm just running in the 90s Come on baby, run to me We are running in the 90s It's a new way to set me free Baby, I'm just running in the 90s Come on baby, run to me Gana ese perro Mira como te prensa mis O'Hilo Mis O'Hilo dice Gana ese puto Tens una desventaja Gana ese puto Tens una desventaja, mira mis O'Hilo Ay me ¡Golpe! Luego, luego yo y luego... ¡Perdedores! ¡Soy el primero! ¡El primero fue este vato! ¡Después! ¡Este! ¡Después! ¡Este! ¡Después! ¡Después! ¿Cómo fue tu silencio? Sí, como si alguien... ¡Bernador! ¡Y no se ve nada! ¡No! ¡Ya Cristo y yo! ¡Ahí está la cámara! ¡Ojo! ¡Sospe! ¡Sospe!